Hola a todos, yo se sabe y hoy estamos en un nuevo video para el canal gente y estamos en otra simulación de Royal Rumble y venimos con un combate del kickoff entre Luke Gallows y Ken Anderson contra los campeones de Raw, Sheamus y Cesaro, es un combate titular. Y bueno ya estamos aquí en la arena en San Antonio, Texas y primero van a entrar los locos de Japón, los pibes estos que lo hacían muy bien en Japón acá hacen lo que pueden, Luke Gallows, Carl Anderson, ex integrantes del Ballet Club, acá como que en la WWE formaron el club. Y bueno, los tenemos acá con esta pequeña rivalidad que se está armando contra Sheamus y Cesaro en un programa de Raw, no en el anterior, en el otro, el de la semana pasada, lograron ganar los títulos pero lo ganaron y había, después vino el referee que era el verdadero referee del combate y dijo que le daba el combate a ellos pero por descalificación porque Sheamus lo había golpeado al referee, así que ganaron el combate pero no los títulos y ahora los tenemos acá. Que vienen a intentarlo ganar de una buena vez aquí en el kickoff de Royal Rumble y vamos a ver que tal va este combate, yo creo que va a ser algo llamativo. Y bueno, ya esperan aquí en el cuadrilátero y ahora se van a venir Cesaro o Sheamus y Cesaro como le prefieran decir ustedes y acá los tenemos, le hice la entrada, le puse los atuendos para hacer lo más real posible, lo más parecido a la realidad, Sheamus y Cesaro que lo están haciendo bastante bien, dos tipos que tienen el material para ser campeones mundiales, para ser la cara de la empresa pero bueno, lo tenemos aquí en la división de Raw y es obvio que van a, en la división de parejas de Raw y es obvio que tienen un talento muy superior, muy por encima de todo el roster de la división de parejas y yo quiero que ya lo manden por otro título más importante, pero después de Resumenia que los mantengan a los títulos un buen tiempo más. Y bueno... Ahí están los retadores de Club y ahora van a ser presentados los campeones. Uy, pero como los presentaron fue muy bizarro, al ser los títulos creados no están bien los diálogos, la cosa es que ahora ponen sus títulos en juego, a ver quién va a salir. Ganador de este combate que no va a pasar a más porque solamente va a estar en el kickoff, la cosa es que Sheamus y Cesaro cuando lo juntan tienen una química increíble y lo que llegan a hacer en el ring es una locura y ahora sí que sí, vamos a empezar con este combate y yo creo que no hay duda de quién voy a ser yo hablando tanto de que son lo mejor que hay en la división de parejas, es obvio que voy a ser Sheamus y Cesaro y yo quiero que los retengan a los títulos, no se lo pueden quitar tan rápido y que los tengan un buen tiempo, qué sé yo, hasta después de Resumenia ahí los pierden y que ya sean catapultados para otras divisiones o que veamos que se separen, que se tengan que separar, me gustaría por el draft, eso sería bueno y que cada uno gane por lo mínimo los títulos medios de cada división uno que gane el de los Estados Unidos y uno que gane el Intercontinental, eso me gustaría bastante a mí, vemos que ya le ha dado el cambio Luz Galos, ah, no, Caranderson a Luz Galos, estoy dormido gente, disculpen como estoy comentando, pero yo me voy a poner las piernas y vamos a comentar bien y ya me está haciendo el conteo Luz Galos después de haberme hecho llegar prácticamente al techo del estadio cuando nos mandaba a la mierda pero Sheamus ya está en pie y ahí lo logramos derribar y vamos a hacer un trabajito en equipo, se podría decir, dale que dale, pongamos ahí y laburemos en equipo hermano, pero la cosa es que me está reversando ya Luz Galos y no tengo movimientos para reversar con Sheamus que entre el Superman suicio, se va afuera el guerrero celta, dale que dale, dale mi Cesaro, el tipo que tiene un talento increíble cada día me doy cuenta de que Cesaro es de lo mejor que hay en el mundo, junto con ella están, ¿qué querés que te diga? Kenny Omega también está en una categoría por superior a todos y mi gata está molestando espero de que no tenga que frenar la grabación y sacarla a la gata, pero no, me concentro en el combate y veíamos que le hacía un terrible suplex, mariposa, ahí, al loco de Luz Galos, dale que se está levantando pelado contra pelado y vamos que vamos que le vamos a repetir el mismo suplex solamente que acá, cara, cara terrible la fuerza de Cesaro es increíble, puede alzar al que sea, es una locura, la fuerza que tiene y puede luchar también como un High Flyer y vamos que vamos que cuando lo íbamos a arrojar casi nos manda hacia afuera del cuadrilátero y nos vuelve a meter como si fuésemos una bolsita de papas, cuidado acá que nos da vuelta ¿qué nos querés hacer? Luz Galos, por favor hermano, ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer el pibe este? no, nada, nada grave, nada interesante, esperen gente que la gata quiere jugar con el cable del auricular que tiene el micrófono y me tiene que cagar todo mi gata, parece que se altera al escucharme gritar a mí estaba dormida y empecé a gritar yo grabando y se despertó y me vino a molestar y que terrible suplex que le hacíamos a Luz Galos, lo tenemos aniquilado y vamos que ya vamos a dar el tag vamos a hacer que entre ya, Sheamus, dale que dale, dale que no me logró reversar y lo que se va a venir hermano, a mí me encanta, le está haciendo la cesar o swing gata, salí de acá y guarda que Sheamus es perra y que terribles patadas voladoras, vamos que vamos, dale hermano vamos Sheamus, salí gata, esperen gente, hermano lo que tiene que pasar loco ya la sacamos a la gata, ya estamos y ahora sí que sí vamos a hacer una simulación muy bizarra lo que me pasa en estas cosas, pero bueno mi gata como que me quiere llamar la atención para que deje de gritar, no lo sé, no lo entiendo, ahora sí que sí, nos concentremos por favor en el combate y lo tenemos ahí en el suelo Luz Galos y qué patada que se llevó por parte de Sheamus, tenemos 74% de nuestra carga pero ya no está reversando y qué super kick ahí de la nada, de la nada se saca esa terrible super kick y guarda con la rodilla, uy, uy, uy hermano, uy, uy, uy va a venir la metralleta de Machine Gun, cara Anderson, como le decían en Japón y cuidado que viene, cuidado que están los dos pelados intentando tramarse algo no, no me hace nada Luz Galos, pero me distrae para que cara Anderson me pueda atacar y me está estrangulando, ay, ay, ay hermano, ay, ay, ay pibe, cuidadito por favor yo quiero ir agotando a Luz Galos porque es a él al que le tengo pensado ya planeado hacer el conteo, acá vamos a hacer tiempo, lo vamos a poner en la esquina y vamos a dar el cambio en equipo, pero cuando lo quiero dar con Sheamus me reversan siempre no lo entiendo y me como un terrible back suplex y guarda acá, guarda acá que se viene, uy, ese sentón terrible, nos deja prácticamente sin aire y que vaya a dar el cambio, anda a dar el cambio, por favor, dale el cambio a Luz Galos no me hagas la vida, imposible y ahí está reversado, muy bien, perfecto vamos Sheamus, no sé qué estás esperando, levantate y tíralo todo a la mierda, así me gusta, así me gusta, hermano, en su propia esquina lo vamos a arrojar y no sé, no, lo atacamos y ahora sí que sí tenemos movimiento personal le vamos a hacer movimiento personal, que no me reverse, por favor vamos que vamos, qué terrible, quebradora que se termina comiendo eh, cara Anderson, nos vemos porque entra el loco de Cesaro que dé el cambio, Sheamus, no, 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 que dé el cambio, que le dé el cambio a Luz Galos por favor, yo quiero que le dé el cambio a Luz Galos, ahí está, se está levantando sí, va a buscar el cambio, busca el cambio, por favor, te lo pido no vengas a buscar pelea, y viene a buscar pelea entonces el Superman suizo se va a despertar pero ya me está reversando, cuidado acá, reversado ya, por Cesaro, vamos que vamos suplex alemán, que se come y dale, da el cambio, no sé qué te cuesta pero si no lo quieres dar el cambio, ¿sabes qué? te comes terrible, antebrazo europeo estás hecho mierda, literalmente amigo mío, carlandeson hoy hoy, te quisiste quedar bueno, ahora serás vos al que le vamos a hacer el conteo ya cambiamos de decisión lo ponemos acá en la esquina, y vamos a ir corriendo super, antebrazo europeo terrible, tremendo, dale Cesaro guarda, no lo dejemos dar el cambio por nada del mundo, a la otra esquina va corriendo y terrible, Cesaro, qué espectáculo qué carisma, qué genialidad hermano, a ver Lugalos, yo creo que nos vemos en Disney, como se diría y ahora sí que sí, Calandeson ahora es tu momento de sufrir le vamos a hacer, la neutralizadora es reversada por parte de Carl Anderson, y me quería hacer esa especie de RKO que tiene como finisher, y ahí le hacemos el super antebrazo europeo y vamos que vamos con el conteo, no te levantás más amigo, uno dos, y tres, tres, tres tres, 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 una simulación cortita lo principal de esta simulación creo que fue mi gata la cosa es que Cesaro, Sheamus y Cesaro logran retener los campeonatos en pareja de la división de Raw, y bueno qué buena simulación fue realista, muy realista acá, ahí cuando le hacía la Cesaro y Sheamus aprovechaba y le metía las patadas qué trabajo en equipo que tienen estos pibes qué locura y qué química hermano y acá lo que sentenció todo, ese no, 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 no ahí es cuando me reversaba la neutralizadora acá me daba un machetazo no sé qué pasaba la cosa es que acá sí que se sentencia todo lo mandamos a dormir le sacamos la mandíbula con ese súper pero súper antebrazo europeo uno dos y tres el referee podía contar hasta mil Luke Gallows no se despertaba más y vamos que es hora de festejar hermano es hora que los campeones en pareja de Raw festejen pero esto se queda en negro no, ahí está ahora sí que sí festejan siguen siendo los campeones los festejan como si los hubiesen ganado pero bueno ahí está vamos que vamos qué equipito que se nos armó en lo que surgió de una rivalidad terminando sacando algo bueno eso fue una de las pocas cosas buenas que hizo Raw y bueno gente hasta aquí va a llegar esta simulación y espero que les haya gustado que se hayan entretenido y que se hayan vuelto loco como yo me vuelvo en cada uno de mis videos y si ha sido así por favor apóyenlo y denle en amor y ahora sí que sí nos despedimos con esta postal Seamus y Cesaro con los campeonatos siguen siendo los campeones aquí en el kickoff de Royal Rumble ahora sí que sí les voy a despedir les voy a mandar un saludo a todos y dos nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!